Hoy en viajes Un destino de moda Colombia En el Caribe, en los Andes, en la selva o en sus ciudades cosmopolitas Colombia comparte los secretos de la belleza de su naturaleza De sus diversas tradiciones y de la riqueza de oportunidades a través de la cultura y su gente Hoy visitamos la segunda ciudad de Colombia Medellín Urbe moderna Novedosa e industrial Un destino de moda en Latinoamérica con muchos atractivos para el turista Donde ir de compras, disfrutar de detenimiento cultural, su clima privilegiado y su gente hospitalaria Son sus principales encantos Dentro de sus atractivos tradicionales y famosos se encuentra la Plaza Botero Hoy estaremos conociendo los principales atractivos Pero sobre todo un evento que concita la atención mundial Y tiene que ver con lo que es Colombia Moda Pero antes de ir a conocer en que se encuentran los diseños y la alta confección hecha aquí Desde Colombia Decidimos parar y conocer uno de los lugares más emblemáticos Que es la Plaza Botero Que lleva en nombre, bueno en honor a ese gran artista de la plástica mundial Don Fernando Botero Y desde aquí nos reciben 23 piezas monumentales, espectaculares Que le dicen al turista y a todo aquel que quiera empezar a conocer esa historia que ha recorrido todo el mundo Vamos a estar conociendo esta plaza Pero sobre todo un tesoro que ya no está escondido en Medellín Me refiero al Museo de Antoquia Así que a partir de hoy Fashion TV les invitamos a acompañarnos En un viaje lleno, lleno de entusiasmo, de atractivo Y sobre todo donde su principal fortaleza es la hospitalidad de los antioqueños Como le llaman, así que acompáñenos La mano, caballo con bridas, mujer con fruta Eva, mujer con espejo, hombre y caballo y maternidad Son los nombres de algunas de las 23 esculturas donadas por el maestro Fernando Botero Que junto con las fuentes de agua de la plaza diseñadas por el artista La arborización y obras urbanas dan vida a los 7.500 metros cuadrados Que ocupa la plaza en honor al famoso artista antioqueño Y luego de recorrer la plaza Botero Y reafirmar la grandeza de esas monumentales esculturas Del gran y muy reputado artista de la plástica mundial Fernando Botero Ahora les invito a que sigan acompañándonos en este recorrido por Medellín Vamos a adentrarnos al Museo de Antioquía Donde nos van a estar presentando Pues otras grandes obras que este gran artista Pues ha dejado como patrimonio de la humanidad Aquí acompañado de todos los ciudadanos de Medellín Pues me complace que nos estén pues dando ese respaldo Para todos ustedes allá en este programa especial Cobertura desde la ciudad de la eterna primavera Medellín Una de las joyas arquitectónicas de la ciudad Hoy convertido en monumento nacional fundado en el 1881 Este museo brinda la oportunidad de apreciar exposiciones temporales Itinerantes y permanentes Pinturas, esculturas, fotografías, caricaturas y dibujos de artistas nacionales y extranjeros Bueno, ya estamos dentro del Museo de Antioquía En donde vamos a estar explorando Todas las obras de diferentes artistas La plástica, ¿no? A nivel universal Vamos a comenzar ¿Por qué la gente le llama a este Museo de Antioquía? Y tiene la pretensión de creer que es el Museo de Botero Bueno, no es gratuito el nombre El nombre original del museo es Museo de Antioquía Pero debido a la donación importante de obras, de pinturas y esculturas Que hace el maestro Fernando Botero Y por la plazoleta de Botero La gente referencia normalmente que este es el Museo de Botero Pero realmente es el Museo de Antioquía Donde se alberga una cantidad importante de obras del maestro Fernando Botero ¿Qué cantidad de obras se tiene aquí del maestro? Bueno, el número exacto Sé que hay más de 100 Tengo un conocimiento Alrededor, sí Alrededor de más de 100 obras al interior del museo En la parte externa, en la plazoleta Hay 23 esculturas del maestro Botero Dentro de los trabajos encontramos esculturas Como también las pinturas Que han estado recorriendo diferentes museos en el mundo Sí, afortunadamente es importante Pues como el número de obras que tenemos acá del maestro Fernando Botero Como dices, pinturas, esculturas Estas obras han estado en distintos lugares Pero en este momento hacen parte pues como de la colección propia del Museo de Antioquía En el Museo de Antioquía Bueno, hay que por supuesto destacar que el maestro Botero Es un artista antioqueño, como le llaman Y por supuesto que tiene que estar a él como su principal huésped aquí Hablando un poquito acerca de lo que es el gran legado De este gran artista ¿Dónde me pudiera usted decir, tanto para él como para mi público Radica lo que es la importancia, ¿no? De las obras de Botero Tan distintas, tan magníficas A veces hasta un poco convulsas Porque quizás los seres humanos no queremos que nos cuenten las verdaderas historias Que los artistas sensibles, sobre todo a los problemas sociales Pues tienen y utilizan como expresión, ¿no? Su arte para contarlo al mundo Sí, de todos modos de Botero es de resaltar Es bastante importante desde la técnica Lo que normalmente la gente lo denomina como los gordos de Botero Hablando un poco más técnicamente Acá nos hacemos referencias a los volúmenes Que es una exploración bastante interesante Que Fernando Botero hizo con sus pinturas y con sus esculturas Explorar acerca de las proporciones que pueden tener los distintos cuerpos Y Botero también desde su obra es bastante importante su propuesta Ya que también da cuenta de su contexto Revisando las pinturas y las esculturas de Botero También podemos hacernos una idea del contexto local acá colombiano Y también hay parte como de sus gustos personales De sus experiencias de vida Lo podemos ver dentro de las obras de él ¿Cuáles pudiéramos decir para... Son todas importantísimas, por supuesto, y relevantes Pero cuáles pudiéramos decir que son las que han tenido más trascendencia A nivel mundial ¿Cuáles le señalaría a usted que serían las obras más conocidas? Bueno, acá... La parte de los gordos, ¿eh? Que desde París, Nueva York, República Dominicana Como cualquier gran museo que tenga esa... Le ha dado la bienvenida, ¿no? A las obras del maestro Bueno, la pregunta no es fácil Pero podríamos decir que Un poco más como a nivel local Causa un especial interés La obra denominada Pedrito Que es un homenaje que Botero hace A uno de sus hijos Fallecidos, pues como a corte de edad Pedrito es una pintura que es... A la gente normalmente hay cierto interés Y se quedan ahí Tanto pues como por la obra en sí Pero como por la historia que hay detrás de la misma obra Bueno, aparte de lo que es La gran presencia Del maestro Botero ¿Qué otras exhibiciones tiene el museo actualmente? Bueno, estamos en este momento Esta es la sala Fernando Botero Donde tenemos toda la colección de... Que el maestro donó Igualmente está la sala internacional Que corresponde también a una donación Que hace el maestro Fernando Botero Eso con lo que compete a él Pero en el museo tenemos otras salas Donde vamos a encontrar obras importantes De artistas nacionales, internacionales Hay una sala que denominamos Siglo XIX, XX y XXI Donde hay un número de obras importantes De artistas nacionales Donde tenemos un recorrido cronológico Acerca de cómo han sido esos cambios A nivel histórico dentro del arte nacional Pero igual hay unas salas Que denominamos temporales Donde tenemos la posibilidad De recibir obras de artistas internacionales En este momento hay una obra Por ejemplo del artista Anthony Montaz Un artista español Que tenemos exhibida en la sala temporal ¿Cuáles pudieran mencionar Así han sido algunos de los artistas Internacionales que han estado Bueno, aquí presentes en el museo? Hemos tenido, por decir algo Unas exposiciones De algunos grabados de Goya Que tuvimos hace dos años Del museo Hacemos una invitación muy especial A que visiten el museo El museo tiene sus salas Con sus obras para presentar Pero de igual manera El museo de Antioquia Lo proyectamos como un centro cultural Donde aparte de las salas Tenemos distintas actividades Artísticas y culturales Que se ofrecen a la ciudad Al igual que las exposiciones Tenemos talleres con niños Con jóvenes Con personas de la tercera edad Hay muchas cosas bastante interesantes Que se pueden encontrar Acá en el museo de Antioquia Bueno, pues yo agradezco Esta invitación muy particular De nuestros amigos De ProExport Colombia También de Copa Airlines En donde hemos estado Visitando la ciudad de Medellín Y tal como estuvimos conociendo Y redescubriendo Este impresionante museo A todos los amigos Ciudadanos del mundo A los cuales llega nuestro show Pues invitarles A cuando pasen aquí a Medellín Visitar Porque lo bueno de esta ciudad Es que hay un poco de todo Cultura, arte, buen entretenimiento Una ciudad de transformaciones increíbles Pues en total ebullición Pero sobre todo la calidez Y lo que es el acogimiento Del antioqueño Que eso realmente es muy valioso Continuamos en esta visita Recorriendo otras áreas Del museo de Antioquia En la próxima entrega de viajes Medellín Capital continental de la moda Y el diseño textil Y desde uno de los principales escenarios Colombia Moda Una plataforma para mostrar Y vender la marca Por todo el mundo Común, let's twist again A night when it lasts I'll be a night A sugar One more time A night when it lasts 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 ¡Gracias!